Hola, ¿cómo les va? Soy Miguel Dente de Ediciones Disconario, soy editor, por otro lado autor de varios de los títulos de las distintas colecciones. Nosotros arrancamos hace diez años con la colección Disconario propiamente dicho, una colección sobre rock argentino, pero bueno, yo ya tenía en mente en ese momento poder realizar algún libro sobre Baglietto Vitale, siempre me interesó particularmente esa beta. Lo que pasa es que no cuadraba con la primera colección que me propuse, la que involucró a Spinetta, Charlie, varios títulos, siete solistas, dos de cincuenta bandas de rock argentino. En un momento determinado con Lucas Fernández, periodista cordobés, nos pusimos a charlar y bueno, él tenía una afinidad especial con la obra de Baglietto, así fue que decidimos aunar esfuerzos, poner manos a la obra en el libro Baglietto Vitale. Esa fue la idea que la retomé después de casi diez años. Juntando la parte de investigación que yo vengo realizando, más las entrevistas de él, bueno creo que llegamos a dos libros, es un libro doble bastante completo, si más de cien entrevistas hacen que tenga aparte mucho texto novedoso. Los libros están divididos, Postales 1, Postales 2, están divididos en cinco capítulos cada uno, en uno de ellos el prólogo del prestigioso Sergio Pujol, en otro del prestigioso Marcelo Fernández Vittar. Quedamos muy contentos con los prólogos porque reflejan bien lo que fue esa época y lo que los libros tratan de volcar. A la parte de texto, cada uno de los libros se une una parte de anexos con programas, afiches, material, soporte, fotos inéditas que han aportado desinteresadamente desde fans hasta fotógrafos reconocidos del ambiente. Cada capítulo son cinco capítulos por libro, tiene una portadilla que introduce, la parte de texto y los anexos. Los libros abarcan en esos cinco capítulos del primer volumen lo que fue el trabajo de Vitale con Mía, Baglietto con Irreal, son dos bandas de rock progresivo de mediados de los 70 hasta fines de los 70, después la etapa consagratoria de Baglietto en Córdoba, su primer inicio como solista del Festival de la Falda, el encuentro de música popular también, Vitale triunfando en Cosquín con el trío y la etapa de Baglietto se le suma a la etapa Raffo para cerrar el primer volumen. El segundo volumen abarca lo que fueron las experiencias con otras formaciones de Vitale, el cuarteto, el quinteto, Baglietto década de 90 y este siglo, el dúo propiamente dicho, tiene un capítulo especial, las experiencias de Vitale, exador, productor, expositor de bandas sonoras, colaboraciones con otros artistas y por último la Trova Rosarina que oficialmente apareció como tal en estos últimos años, eso no quiere decir que no haya habido reuniones esporádicas. Pero bueno, esos más o menos los que involucran los dos libros, espero que puedan cruzarse con ellos en cualquier momento. Para nosotros era una cosa obvia ese inicio de cada uno de ellos, de Vitale y de Baglietto que en algún momento confluyeran sus caminos porque en realidad las intenciones musicales que tenían se veían que eran muy parecidas. Así que espero que les guste y les mando un abrazo grande a todos.